en una calle de tantas que parecen estar olvidadas a las orillas de juárez tanto así que ni siquiera tiene nombre ahí se encuentra la casa de la señora mercedes solvera y su familia hace poco más de un año ellos llegaron a la colonia puerto anapra y con madera cartón plástico y cobijas construyeron un pequeño cuartito pues es que tenemos un año y en ese año pues si este estuvimos muy mal de economía economía este pues como pudimos ver nos vinimos para acá a vivir nos andamos muriendo de frigo y nos salíamos para afuera a hacer lumbre para calentarnos ella junto a sus hijos de 21 y 28 años así como su esposo duermen en esta pequeña cama este último diariamente sale a las 4 de la mañana para realizar un largo recorrido y llegar a su trabajo es el único que elabora y ella cuida de su hijo menor que tiene una discapacidad el panorama no es nada alentador y empeora con las inclemencias del clima pues mojamos aquí se nos moja mi mesa mis cosas mis ropa se me mojan sí sí se quedan bien mojados y todo mi comida pues así la voy y la seco y y seguimos comiendo sí está complicado nuestra situación sin una sola pared segura que los resguarde y el frío que se filtra por doquier esta es la realidad que a veces parece distante pero está presente en esta frontera de ahí el llamado que usted se sume con nosotros a la campaña que juárez no tenga frío pues si yo me siento mal porque pues yo que yo quisiera tenerlo lo que otras personas tienen pero no lo tengo y no tengo los recursos entonces pues si le pido a las personas yo necesito y tengo un calentón porque por por donde quiera se me mete el aire y el frío este cobijas chamarra este un poquito de dispensa de comida porque pues si tenemos verdad no 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 voy a ser mentirosa pero a veces no tenemos recursos a veces se nos acaban y pues tenemos que salir con esta temporada con imágenes de gabriel fernández edición dulce paredes terellanas las noticias en más